San Pedro de la Nave. Realizada entre el último cuarto del siglo séptimo y el primero del octavo, antes de la invasión musulmana, esta iglesia es un ejemplo maduro de la arquitectura religiosa visigoda, construida con sillería bien aparejada, a hueso y decorada con refinados relieves. Se trasladó piedra a piedra en los años treinta, desde su emplazamiento original a orillas de Lesla, a las inmediaciones de Campillo, Zamora, por la construcción del embalse de Rico Bayo. En origen se concibió como una iglesia monástica de planta de cruz griega, con dos ergástulas o celdas monásticas adosadas al presbiterio, pero finalmente se añadieron dos naves laterales que le confieren un aspecto basilical híbrido. Las bóvedas de cantería originales se conservan en el ábside y el presbiterio, y la decoración escultórica, el mejor conjunto de la plástica visigoda, se concentra en los capiteles de las columnas del transepto que sostienen los arcos fajones, de herradura como es común en la arquitectura visigótica. Estos capiteles, y también alguna basa, representan motivos vegetales y geométricos en bajo relieve, aves en iconografías eucarísticas y escenas bíblicas, como el sacrificio de Isaac o el episodio de Daniel en el foso de los leones.